Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, construcción civil, siempre reportamos, ¿no? Mafias de construcción civil por cobro de cupos, asesinatos, sicariato. No es un fenómeno, no podemos hablar de fenómeno. Es una situación con la que el sector está conviviendo hace décadas y que se ha agudizado. Sí, efectivamente. Así como se ha agudizado la inseguridad ciudadana, se ha agudizado las mafias en la construcción, que estas mafias están tomadas por pseudosindicatos. Es decir, estos mafiosos se disfrazan de sindicalistas para cobrar cupos, para extorsionar y para amenazar a verdaderos dirigentes sindicales que sí son formales, que están reconocidos y que actúan además de una manera correcta y honesta, defendiendo los intereses de sus trabajadores. Pero estas mafias se pretenden infiltrar en las obras y al no ser bien recibidos por los sindicatos legales, pues tienen pugnas y terminan a veces en asesinatos de líderes sindicales, como ha pasado en los últimos tiempos, que ya son 21 líderes sindicales que han sido asesinados. El último, el secretario de organización de la línea 2 del metro. Nosotros como Capeco tenemos una buena relación con el sindicato, con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, con quienes negociamos el pliego de la negociación por ramo de actividad todos los años. Y evidentemente nos solidarizamos con ellos por estas pérdidas sufridas que queremos y exhortamos al gobierno que no continúen. Pero además también sufrimos como empresarios la extorsión de estos pseudo sindicatos y de estas mafias y de esta delincuencia que o se infiltra o pretende infiltrarse en las obras de construcción civil. ¿Cómo es el modus operandi? Porque se entiende que cuando hay una obra de construcción grande o pequeña, ¿se tiene que recurrir necesariamente al sindicato para tener la cuota de obreros para esa obra? Mire, hay libertad sindical, evidentemente. El obrero puede estar sindicalizado o puede no estar. Pero hay sindicatos formales que son recibidos en las obras por los empresarios porque están legalmente constituidos, actúan honestamente, actúan en defensa de los intereses del trabajador, como debe ser, de la protección de su salud y seguridad en el trabajo, como debe ser, y que se les pague los jornales correspondientes a las normas y a lo que se establece en la negociación colectiva. Esos sindicatos son plenamente reconocidos por los empresarios, pero cuando quieren entrar sindicatos o pseudo sindicatos que no son reconocidos por la ley y que están integrados por personas de mal vivir, es ahí que vienen los problemas. Entonces, efectivamente, se enteran de que hay una obra nueva y quieren entrar a como dé lugar. Y el primer acercamiento es por la vía de la amenaza, del chantaje, la extorsión. ¿Cómo es el primer acercamiento? ¿Los tienen identificados? ¿Quiénes lideran estos pseudo sindicatos? Sí, hay líderes que son del bajo mundo, del mal vivir, sobre todo en la zona del Callao. Ellos se presentan como gente vinculada a un sindicato y no lo es, no está reconocido, o se presentan como población a veces, o sea, como población de la zona, como si tuviéramos obligación de darles trabajo a la población de la zona. Y, bueno, primero se presentan y luego comienzan ya a decir que necesitan los cupos en las obras y que necesitan cobrar las cuotas sindicales. Y en algunos casos, pues, empiezan las amenazas, empiezan los chantajes y empieza la extorsión. Eso no pasa con los sindicatos reconocidos, con los cuales no hay que darle ningún monto adicional, sino simplemente cumplir la norma que establece la construcción civil. Ahora, de esto me imagino que el, digamos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, está perfectamente enterado. O sea, debe haber identificación de quiénes son los cabecillas, deben haber denuncias sobre el tema. ¿Qué pasa desde el lado del gobierno con este tema? Hay una serie de asuntos ahí que quisiera mencionar algunos, porque sería muy largo detallar todo lo que está aconteciendo. Pero nosotros, como CAPECO, desde el año 2000 venimos promoviendo la seguridad en obras. Y esto lo hemos hecho en alianza con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. En esos años se formó una división, en años posteriores, perdón, se formó una división de protección de obras civiles, que estuvo funcionando durante un tiempo, pero después la han pasado de división a una oficina de menor jerarquía. Y eso me parece que ha sido un error. Debió continuar como una división, porque además la gente vinculada a los crímenes, a las mafias de construcción civil, no se quedan en la construcción civil. También están vinculadas a las mafias de tráfico de terrenos, a las tratas de mujeres y incluso a la venta de drogas. Claro, son casos complejos que no solamente están en construcción civil, sino es crimen organizado, es sicariato, es trata de personas. Concurren varios delitos en una misma organización criminal. Exactamente. Entonces, la policía creo que tiene que darle más recursos y más importancia a la protección de obras civiles, porque además está conectada, como bien hemos dicho, con otro tipo de delitos, esas mafias. Entonces, por supuesto, hay alguna identificación de algunos personajes ya conocidos, pero hemos hecho mal en quitarle categoría a esa división en primer lugar. Ayer nos hemos reunido con el nuevo ministro del Interior, con el señor Mariano González, y nos ha ofrecido darle importancia al tema y nos ha ofrecido algo que es de suma importancia, integrar unas mesas de trabajo para que en conjunto con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, los trabajadores y los empresarios de la construcción hacer las propuestas necesarias para ver cómo salimos de este problema de violencia y identificar a estas mafias para que las vayan ellos capturando. Eso, hay una comisión permanente de protección de obras civiles, pero lamentablemente en esa comisión no estamos oficialmente integrados. Le hemos pedido al ministro del Interior que integre a los empresarios y que integre a los trabajadores en esa comisión, mientras se hacen los trámites oficiales para que puedan integrar trabajadores y empresarios a esa comisión, nos ha ofrecido formar una mesa de trabajo. Entonces, lo urgente y una medida que pudiera, digamos, una medida que pudiera aplicarse de inmediato es dejar de ser una oficina solamente ahí, ¿no? y pasar nuevamente a hacer una dirección de investigación de delitos en el área de construcción. Eso en primer lugar. Efectivamente, porque hay que hacer mucho trabajo de inteligencia. Hay que infiltrar a las mafias, hay que hacerle seguimiento. Claro, hay un trabajo de inteligencia que se tiene que hacer. Es mucho más complejo que solamente tener una oficina. Así es, es fundamental ese trabajo de inteligencia. Y otra cosa que nos ha ofrecido es insistir y hacernos, digamos, participar de alguna reunión con la Fiscalía porque parece ser que también la Fiscalía no tiene los elementos necesarios para acusar a los delincuentes que cometen los delitos. Y hay que ahí, algo que nos han explicado también que es importante, es que debemos cambiar un poco la doctrina de la tipificación del delito no solo venga por una... de los delitos patrimoniales, no solo venga por denuncia o no sea solamente por afectación a una parte sino que sea un delito social. Con lo cual la Fiscalía podría de oficio acusar, ¿no es cierto? Sin esperar las denuncias. Porque muchas veces por temor no se denuncia también. Y también porque los trámites policiales en las comisarías son demasiado engorrosos, que también hay que cambiar esa situación. Entonces eso hace que la gente no denuncie y no se puede acusar, no se puede tipificar adecuadamente y eso hace que la Fiscalía no actúe como debe actuar. Muy bien. Me imagino que hay otras propuestas adicionales para sumarse a combatir la delincuencia organizada en construcción, que lo reportamos siempre, ¿no? No es un fenómeno. El fenómeno es algo que ocurre extraordinariamente, se convive con ello. Pero el tiempo se nos ha acabado. Le agradezco por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias.